La ley 1 barra 2004, la ley integral de medidas de protección integral contra la violencia de género, hemos dicho que establece un concepto de violencia de género restringido por dos elementos, restringido por los sujetos y restringidos por la conducta, por lo que hay que entender violencia. En esta lección vamos a detenernos en estas conductas que son violencia de género según la ley. El concepto restringido a partir de la conducta ya hemos visto que viene definido o determinado porque la ley en el apartado destinado a la tutela penal únicamente agrava cuatro conductas. Las referidas a las lesiones del artículo 148.4, las referidas a los malos tratos y lesiones leves del 153.1, la referida a las amenazas del 171.4 y las referidas a las coacciones del 172.2. Todas estas referencias textuales las tenéis recogidas en el tema y yo no voy a detenerme en ellas, solo voy a explicar cómo se realiza o se ejecuta esta, podríamos decir, elaboración de conceptos género específicos, que ya hemos señalado que se hace extrayendo de todas las conductas que pueda haber, que consistan en violencia y intimidación, únicamente estas cuatro. Estas son las cuatro que la ley dice, esto lo voy a agravar más cuando lo cometa el hombre sobre la mujer que cuando lo cometa la mujer sobre el hombre pareja. Además, es importante ver cómo la ley 1.2004 especializa a los juzgados de violencia sobre la mujer y también designa a un fiscal especializado en violencia sobre la mujer. Lo que sí que es cierto, y esto no se puede perder de vista, es que la especialización que lleva a cabo la ley en lo judicial solo lo hace respecto de la instrucción. No están especializados los juzgados de lo penal ni las audiencias. Bueno, pues combinando el criterio establecido en la tutela penal con el de la tutela judicial, vamos a ver ahora cuáles son las conductas que pueden ser juzgadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, según la ley integral. Aquí veis que están recogidas los cuatro tipos género específicos y vamos a ceñirnos ahora a la tutela judicial y al artículo 44 de la ley, que es la que marca o delimita cuál es esta competencia. Dice que los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán de la instrucción de toda una serie de delitos, delitos de aborto, de lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad de indemnidades sexuales o, muy importante, cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiera cometido contra quien sea su esposa o mujer pareja sentimental. Bien, estos son los delitos que se pueden instruir por los juzgados de violencia sobre la mujer. Aquellos que atenten contra estos, o que estén incluidos en estos títulos del Código Penal, atentando contra estos bienes jurídicos que acabamos de señalar. Podemos decir que son todos los delitos contemplados en el Código Penal, desde el título 1 hasta el título 8º, menos el 5º, que hace referencia a los delitos contra la manipulación genética. Además de la instrucción de estos delitos, los juzgados de violencia sobre la mujer son competentes para conocer de la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares. Cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra anterior, esto es, las mujeres y también los hijos de estas mujeres, siempre recordar que se haya cometido también un acto de violencia sobre la mujer. Finalmente, los juzgados de violencia sobre la mujer conocen las órdenes de protección, son los que tienen la potestad para acordarlas. Las órdenes de protección solo se dictan en el ámbito de la violencia doméstica, para el resto de supuestos existen las llamadas órdenes de alejamiento, pero cuando una orden de alejamiento se dicta en el ámbito doméstico, se denomina orden de protección, es más exigente y tiene que ser aprobado por un juez de violencia en las 72 horas después de su adopción, son inminentes, es muy importante la orden de protección. Bien, finalmente los juzgados de violencia sobre la mujer conocen también y juzgan los llamados delitos leves, a los que la ley se refirió como faltas porque antes se regulaban así, antes de la ley del 2015. ¿Por qué es tan importante ver qué delitos puede juzgar? ¿Por qué nos vamos al ámbito procesal? Pues porque a partir de este también se determina lo que son delitos de violencia de género, que es lo que estamos intentando acuñar. Así que, combinando estos dos criterios y lo que dice el preámbulo de la ley, son inicialmente delitos de violencia de género todos los que se hayan cometido a través de violencia física y psicológica. En un momento la ley dice violencia física y psicológica y en otro violencia o intimidación en el ámbito procesal, pero viene a hacer referencia a lo mismo, a los medios comisivos de violencia o intimidación. Pues bien, dentro de estos habrá tipos específicos, los que ha señalado la ley como tales, las lesiones, las amenazas, las coacciones y los malos tratos. Luego habrá otra serie de delitos que los contempla el Código Penal y que ejerce el hombre sobre la mujer, pero que no están agravados específicamente, como pueden ser las detenciones ilegales, los secuestros, las agresiones sexuales, delitos más graves como el homicidio. Y luego también hay otros delitos a los que sí que hace referencia la ley, que son de violencia familiar, donde el legislador no ha querido diferenciar y va a castigar igual si la violencia habitual es del hombre sobre la mujer pareja que si la violencia habitual las ejerce la mujer sobre el hombre, que aunque es menos frecuente, también se da en la realidad y también se agrava de la misma forma a partir del Código Penal. Se castigan de la misma forma también las vejaciones e injurias leves y se castigan de la misma forma los delitos de caraventamiento producidos en el ámbito de la violencia doméstica. Junto a esto, además, los juzgados de instrucción dicen, y por tanto son delitos inicialmente de violencia de género, los delitos contra los derechos y deberes familiares. Si bien es verdad que, y paso a hacer las dos consideraciones que resumen esta referencia a la restricción de las conductas, es que deben excluirse estos últimos delitos. Los delitos contra los derechos y los deberes familiares no son delitos de violencia de género porque la víctima no es mujer, es el menor o el incapaz, y porque además no se cometen con violencia de intimidación, que es otro de los requisitos que contempla la ley. Por tanto, estas dos referencias que queden claras. Los delitos contra los derechos y deberes familiares no son delitos de violencia de género, previamente, aunque sean juzgados por los juzgados de violencia sobre la mujer, y todos los delitos comprendidos en el título 1 al 8, menos los de manipulación genética, son delitos de violencia de género, siempre que se hayan cometido, además, y junto a todos ellos, los que se hayan cometido con violencia o intimidación, que pudieran estar en otras partes del código penal. La ley, por tanto, solo agrava estas cuatro conductas, y las razones que se han esgrimido, porque siempre se ha dicho esto, ¿por qué solo estas cuatro conductas? ¿Por qué no se agrava el homicidio? ¿Por qué no se agrava la agresión sexual, que es muy grave? Bueno, pues las razones que se han dado son estas. Primero, que la sanción en ellos ya es muy grave. Segundo, que la sanción de las faltas de los delitos leves, que es lo que realmente se ha agravado más, exigían esta agravación por razones de prevención general. Y tercero, que se ha querido combatir realmente el germen del problema, las conductas menores, aquellas iniciales que pueden dar o derivar en conductas más graves. Entonces, el legislador ha dicho, aquí castigo ya, en lo primero. Bien, en estas conductas, o sea, estas son las cuatro conductas grabadas. ¿Qué pasa con el resto de conductas que ya hemos visto? Violaciones, homicidios que se cometan en el ámbito de la pareja o del ámbito del conyugal. Bueno, pues que se castigarán por sus tipos correspondientes, pero aplicando la agravante, en un primer momento se aplicaba la agravante del 23, perdonadme, la agravante de parentesco, pero desde que la ley 2001-2015 ha introducido la agravante por discriminación por motivos de género, será normalmente esta la que se aplique a los supuestos en los que se cometa agresiones o violencia dentro del ámbito conyugal y no sean los supuestos agravados de la ley 1-2004. ¡Gracias! ¡Gracias!